Para B-Project Obras y Proyectos, construir una casa va mucho más allá de una simple edificación. Es construir sueños, anhelos y proyectos de vida. Por esta razón, entregamos un servicio integral frente a la necesidad del grupo familiar o comercial que desea hacer de su hogar o recinto de trabajo un lugar que cumpla ideas y expectativas. Ofrecemos asesoría, nuevas técnicas, productos y materiales innovadores para optimizar su construcción a bajo costo. Gracias.